Reparación y accesorio de celulares Caramanchel, la mejor opción para el mantenimiento de tu equipo celular, carcasas, pantallas protectoras, cargadores, tarjeta SD, reproductores, baterías, cambio de pantalla, cambio de pines de carga, cambio de flex, repuetos en general y mucho más. Estamos ubicados frente al portón principal Mercado Ernesto Fernández de esta ciudad de Masaya, sector Olla de Barro. Comunícate con nosotros al 5783-1973. Reparación y accesorio de celulares Caramanchel.